Ajonjolí de todos los moles. Como a Felipe Calderón en su momento. Eres ilegítimo, eres espurio. No correspondes al mandato popular, sino a una imposición. Entonces, de entrada vamos a analizar lo que sigue. De entrada vamos a consultar con los otros países, con Colombia, con Chile. Ver qué procede, porque sería avalar un golpe de Estado. Sí, y un poco diciendo qué deciden ellos y nos vamos a plegar a lo que diga la mayoría, pero nosotros no lo vamos a empujar, no lo vamos a validar, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, estamos. Siempre hemos dicho que esto se trata de un golpe de Estado y estamos siendo coherentes con eso. Vamos a ver. La presidencia le correspondía al Perú por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú. No se habla mucho de esto por lo mismo. Hay mucha desinformación convenida, pactada, cuando no le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo. Yo le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río. ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.